Aplausos Ya tienes algo más de plata, pues ya, ya estás votado Ya estás votado, entonces, este, ya Oye, alucina que han abierto por la universidad un telo de 22 soles Y con carne universitario pagas 11 Oye, qué monstruo Ya, ya, ya He hecho una definición de telos, a ver si ustedes, ustedes ayudenme en esto, ya Tipos de telo, primero tenemos el telo caleta El telo caleta, por ejemplo, es, si tú vives en Jesús María Te vas a un telo en Huachipa O sea, recontra, nadie te encuentra Tenemos después el telo ruquero El telo ruquero es cualquiera de la avenida La Marina Cualquiera, al que caiga de ruquerazo Y tenemos el otro telo que es el tres cosas ricas en un solo lugar Chicas, alerta Esto es así Estás con tu cuero tipo lunes, ¿no? Lunes en la tarde O un chifita Un chifita Ah, ya, pues ya, ya, ya Sin mucha expectativa, van al chifita ¿No? Y de pronto, escuchas a arriba como si bailaras un huayno, carajo Un zapateo ahí, alucinante Oye, ¿y qué? ¿Qué hay arriba en el segundo? Hay karaoke, vamos Ah, qué monstruo Ya, en el tercer piso siempre es matadero, ¿ya? Entonces es así El tres cosas ricas en un solo lugar Las fachadas del telo Oigan, a ver Chicos ¿Sí o no que es un roche ir al telo? Yo confieso Al menos para mí Un roche total ir al telo ¿Sí o no? Ya ven O sea, es monstruo Pero es un roche Es un roche Porque si llegas a pie, por ejemplo Fregaste Claro, llegas a pie Y la reja está cerrada Y estás con tu cuero ahí ¿Ahora qué hacemos? Entonces, no Voy a tocar Señor Señor Recontra desesperado Y tu cuero así O si no Esas entradas al telo Esas rejas con espejo ¿Han visto? Que son horribles Esas rejas Pueden ser vidrio con espejo O sea, la cara No hay nada más feo Que mirarte la cara Antes de entrar al telo ¿Qué cara pones? Qué cara de idiota O si no Los telos que tienen timbre Esos son fatales Porque el telo Debería tener la puerta abierta siempre ¿No? Esos telos con timbre Tocas el timbre Y suena como una alarma ¿No? ¡Raaaa! No, yo decía No más O sea, sale todo el distrito ¿No? Claro Parece simulacro de terremoto Así todo el mundo sale O si no Los telos con cochera Si tienes caña Te vas a un telo con cochera Que dicho se pasó Quienes vayan a telo con cochera ¿Por qué ponen cuatro estacionamientos Nomás en la cochera? Incomodísimo Incomodísimo Y con el pata guiándote El guachimán Quiebre, varón Quiebre, quiebre Y el pata se gana Pues es un roche Es un roche O si no Los recepcionistas del telo Esos son otros roche Los recepcionistas del telo ¿No? El que te reconoce Hola, Carlito Gutiérrez Qué gusto verte Hola No, ya Desatinado hasta el perno ¿No? O el que le pide DNI a tu cuero Eso es fatal ¿Sí o no, chicas? Fatal cuando les piden DNI ¿No? Pucha madre Me pidieron DNI Ya, pues O si no Peor aún El recepcionista Que alucina a tu cuero O sea ¿No? Ya te dan la llave Y el pata Y tú Volteas Así lo miras Todo asado ¿No? Y el pata Qué bueno Qué bueno Peor aún O si no El kit hotelero El kit hotelero ¿No? El kit cheroque El kit cheroca El kit cheroca Tu jabón Ahí me lo vi Ahí lo tengo Tu jabón Tu papel higiénico Rosado Con la puntita Doblada Con la puntita Doblada O sea Otro ya lo usó De todas maneras Así es pues Después este Tu toalla Esa que está almidonada Que parece una lija Parece un ladrillo Eso no hace una toalla Es un ladrillo Y tu control remoto En bolsita La que se ríe bastante Porque de hecho Le ha tocado Eso tiene que ser así Pues ¿No? Y la llave O si no La llave del té ¿Lo han visto la llave? La llave es de este tamaño Y este es el llavero Te veo bien alucinante Los roches típicos En el telo Roches típicos En el telo Cuando Cuando te tocan la puerta Dicen Señor Está haciendo mucha bulla O si no Peor aún Te tocan ¿No se han dado cuenta Que a veces Tienes un pata al lado Que te está golpeando Así la pared No es esto que es puerta La pared es más relajada Anda, botás hasta el culo Tanta la hueva ¿Hace cuánto que no tiras? Bombo, bombo Claro, la pared ¿No? Entonces tú dices Oye, ¿por qué no se estará tocando La pared del pata al lado? Piensa pues compadrito El pata al lado Está harto De tener que escuchar Los cabezazos Que se está mandando Tu mujer Contra el refaldar de la cama O si no La otra El otro roche del telo Es cuando Chicos Chicas Consejo Al traga Cuando Tu cuarto Da al traga luz ¿No? Entonces ahí Tú siempre Da al traga luz señor Sí Ah no No lo quiero ¿Saben por qué? Porque te ganas Con todos los gritos De todos lados Y no te puedes concentrar Tú estás en tu tema Y Todo el turuturu Y de repente Escuchas Estás ahí Y escuchas Te mató Te mató Te mató En una Y mató a tu cuero De paso No se pueden concentrar Terrible La hora de quitarse del telo La hora de irse del telo Por favor La clásica hora Es dos de la mañana No sean lornas Dos de la mañana No porque A las dos de la mañana Te encuentras con toda la gente abajo O sea Dos de la mañana Te encuentras con toda la En la recepción Una romería Parece una procesión Cinco mil personas abajo Otra recomendación Si te toca un telo Con ascensor Y te tocó El octavo piso Caballero nomás Por la escalera En serio Flaca Doctorazo Por la escalera ¿Sabes por qué? Imagínate Tú estás en el octavo piso Y de repente En el quinto Para el ascensor Y sube una pareja también Que roche, ¿no? Claro Pero el roche No es que suba El roche Es la pregunta estúpida Que te va a hacer Las típicas Preguntas estúpidas ¿Y qué tal? ¿Qué tal qué? ¿Qué tal? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que muy bien? ¿Que espectacular? O si no, este ¿Todo bien? Ya, ya, ya Y la cara La cara con la que salimos El telo es así Pero ya Esa es la más brava, ¿no? Este ¿Se han dado cuenta La cara con la que salimos? Una cara así como De culpa De culpabilidad No miras de frente, ¿no? Una cara de palteada Una cara de palteada No, no ¿No? Como si hubieras cometido Un asesinato De ahí debe venir eso Cuando dices Cuando dices Me voy al telo Es Vamos a matar Al telo Bueno, aquí hay una cara